Dice El tiempo Se ha convertido en mi peor enemigo Porque Me está quitando las cosas queridas Se lleva la juventud de mis años floridos Y al fin Se va llevando hasta mi propia vida Ay, ya me quito las niñas de mis hijos Y hoy no puedo verlos jugando en el patio La juventud de mis padres queridos Solo puedo ver la forma de retratos También se fueron algunos amigos Que andaban conmigo cuando era muchacho También se fueron algunos amigos Que andaban conmigo cuando era muchacho Y hoy no puedo verlos jugando en el patio Y hoy no puedo verlos jugando en el patio El mundo Se está quedando hasta sin sentimientos Y hoy no puedo verlos jugando en el patio Y hoy no puedo verlos jugando en el patio Hay la inspiración de mi mucha querida Pero un canto alegre Oye sus lamentos Y la que ha sido el amor de mi vida A veces me mira con resentimiento Y la que ha sido el amor de mi vida A veces me mira con resentimiento Y la que ha sido el amor de mi vida El hombre Con el afán de sembrar la violencia Se olvida Hasta de Dios y su inmensa ternura Y todas las intenciones de paz y tortura Se pierden bajo la sombra de la indiferencia Y las promesas que no se han cumplido Las cubre el olvido Por culpa del tiempo Y las promesas que no se han cumplido Las cubre el olvido Por culpa del tiempo Y las promesas que no se han cumplido Y las promesas que no se han cumplido Y las promesas que no se han cumplido